Cantándole al viento Si yo te besé Nadie más vendrá hasta mi rincón Solo tú que escuchas mi canción Tan solo es un beso mi pobre recuerdo Después te marchaste sin ver Hoy triste me encuentro Cantándole al viento Al anochecer Nadie más vendrá hasta mi rincón Solo tú que escuchas mi canción Un eco lejano me viene llamando Yo quisiera escucharlo y creer Pero ya no importa Mi vida está rota Por aquel querer Nadie más vendrá hasta mi rincón Solo tú que escuchas mi canción Solo tú que escuchas mi canción Cuoco lejano me viene llamando Amor Gracias.